Andando a tirando el rollo por el centro de la ciudad Echando de un taco de ojo mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me fui a encontrar El cuate que las traía en bicicletas las hago a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Me gustó esa bicicleta, la quisiera yo calar Miren las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer Andale Agustín, pedaleale con ganas, pedaleale Montando en la bicicleta yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Conozco unas bicicletas que aquí en el barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicletas me fui a encontrar Me gustó esa bicicleta, la quisiera yo calar Miren las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer Hoy la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede, que el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres Que el negro no puede, no puede dormir Está en la cama y de un dedo se le mueve Que el negro no puede, que el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que puede Que el negro no puede, no puede dormir Robaron en el jardín, que está en la cocina Que el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el zapuán Hoy la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede, que el negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede, que el negro no puede dormir Está en la cama y de un dedo se le mueve Que el negro no puede, que el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que puede Que el negro no puede, no puede dormir Probaron en el jardín, que está en la cocina Y el negro no puede, que el negro no puede Y el negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama Si no pasa nada dormirán en el zapuán Pim, pim, pim En el jardín, en el balcón Pom, pom, pom En el balcón Pom, pom En el saguán Uuu Pim, pim En el jardín, en el balcón Pom, pom En el zaguán Uuu El negro no puede, que el negro no puede El negro no puede no puede dormir Música Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita, ¿dónde vamos a bailar? Teresita, ¿dónde vamos a gozar? Teresita Te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Andale, cuñao, bailele, bailele Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita, ¿dónde vamos a bailar? Teresita, ¿dónde vamos a gozar? Teresita No te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, ¿dónde vamos a bailar? Teresita, ¿dónde vamos a gozar? Teresita Yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, ¿dónde vamos a bailar? Teresita, ¿dónde vamos a gozar? Teresita Yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia Oiganme usted señorita, la puedo acompañar Mientras charlamos un rato, yo le invito a tomar Un refresco a la placita y me puede perdonar Si soy un vilatramido, ¿qué se quiere pasar? Pero es que me simpatiza, le quiero preguntar ¿De dónde es usted señorita? Soy de Culiacán Es soltera señorita Ajá ¿Cuántos años señorita? Mayoría de edad Le quito lo señorita ¿Usted me juzga mal? No se confunda señorita, es que me quiero casar Si aceptara ser mi esposa, señora será La quiebro señorita Ajá ¡Venga! Oiganme usted señorita, la puedo acompañar Mientras charlamos un rato, yo le invito a tomar Un refresco a la placita y me puede perdonar Si soy un vilatramido, ¿qué se quiere pasar? Pero es que me simpatiza y le quiero preguntar ¿De dónde es usted señorita? Soy de Culiacán Es soltera señorita Ajá ¿Cuántos años señorita? Mayoría de edad Le quito lo señorita ¿Usted me juzga mal? No se confunda señorita, es que me quiero casar Si aceptara ser mi esposa, señora será Entonces que oiga, vamos a bailar o no Si, 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 si ¿De dónde es usted señorita? Soy de Culiacán Es soltera señorita Ajá ¿Cuántos años señorita? Mayoría de edad Le quito lo señorita Usted me juzga mal No se confunda señorita, es que me quiero casar Si aceptara ser mi esposa, señora será DJ number one Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges enojo Si te abro de amistad Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Porque amiga querida Con el fondo Consigues inquietarme Consigues inquietarme Porque finges enojo Si te abro de amistad Si te abro de amistad Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Tanto tiempo Lo ha pasado De que tu amor Me entregaste Y encontré en ti Tanto amor Que con ello Me embrujaste Después de tanto Quererte De mi lado Te alejaste Yo sentí morir De angustia Que hasta llegué A creer En el mundo No existía El amor De otra mujer Que pudiera Darme todo Lo que tu Me diste ayer Después de tanto Quererte Te marchaste De mi hogar Mis amigos Me han contado Que tu quieres Regresar Pero el puesto Está ocupado Otra ocupa Tu lugar Yo sentí morir De angustia Que hasta llegué A creer Que en el mundo No existía El amor De otra mujer Que pudiera Darme todo Lo que tu Me diste ayer Después de tanto Quererte Te marchaste De mi hogar Mis amigos Me han contado Que tu quieres Regresar Pero el puesto Está ocupado Otra ocupa Tu lugar De otra mujer Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas, y Tolito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió El puente roto, le guía mollo, a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición El puente roto, le guía mollo, a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición Música Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mi amor, pensaste a mi amor, pensaste a mi amor, pensaste a mi amor, con los sabores de un rico Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida, no se me olvida, no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Pensaste a mi amor, pensaste a mi amor, pensaste a mi amor, con los sabores de un rico Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Música Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Al llegar la estación cariñosa Música Donde alegres cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Música Aquí traigo mi red de Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegre Que buen precio los han de pagar Música Ya lo sabes que soy pajarera Música Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus pulidos cantos Música Cuando a México vayas Rosita Música A venderlos a la capital Música Cinco pesos será el menosprecio Que los puedan valer por allá Música Si al pasar te pregunta una dama Música Música Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Música Que los trajes de tierras calientes Música Música Ya se va y se despide Rosita Música Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarenita Que Dios te des con ella se va Música 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 Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Música 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 A mi se me afiguraba Música Que no te volvería a ver Música 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 Si porque vengo de lejos Música Música Me niegas la luz del día Música 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 Se me hace que a tu esperanza Música 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 Estrellita reluciente, de la nube colorada, si tienes amor pendiente, toca de su retirada, ya llegó el candavocente y éste no consiente nada, ya llegó tu caminante y éste no consiente nada. Vendí mi toro vacío y la vaca colorada, me los compró Don Cirilo, dinero necesitaba, quería encontrar a mi chata, la suerte ya estaba echeada. Me fui en camión hacia el norte, con rumbo pa' California, no llevaba pasaporte, pero traía la cartera, me puse a buscar Poyote, para que me condujera. Cuando estaba en San José, me fui con unos amigos, me concedieron permiso, para que ahí me quedara, pero traía un compromiso, tenía que ver a mi amada. Ya vine, ya estoy aquí, como te había prometido, me fue difícil seguirte, pero se me ha concedido, nomás te vengo a decir, que si te casas conmigo. Me dijo, ya estoy casada, perdón si te traicioné, pero volver para el rancho, no me parece muy bien. Es imposible seguirte, ya tengo un hijo con él. Vendí mi toro vacío y la vaca colorada, no hay peor castigo en el mundo, que haber perdido a mi amada. Por conseguir su cariño, ya me he quedado sin nada. Una palomita Que llegó hasta mis manos, con el pecho destrozado, porque le habían causado, una cruel desilusión. Una palomita Que cuidé con mucho esmero, con cariño verdadero, le curé de sus heridas, que un amor le había dejado. Una palomita Que sanó de sus heridas y que sin decirme nada, de mi lado se alejó, dejándome enamorado, con el pecho destrozado, por su cruel ingratitud. Ay palomita Ay palomita Regresa chiquita Que aquel que te quiere, te cuida y te ama, mi vida soy yo. Ay palomita Regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida, yo te curaré. Regresa chiquita Ay palomita Una palomita Una palomita Que sanó de sus heridas y que sin decirme nada, de mi lado se alejó Dejándome enamorado, dejándome enamorado, con el pecho destrozado, por su cruel ingratitud. Ay palomita Ay palomita Regresa chiquita Que aquel que te quiere, te cuida y te ama, mi vida soy yo. Ay palomita Regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida, yo te curaré. Regresa chiquita Música Escoge lo que quieras de la casa, a mi no mas me dejas el colchón, de toro lo demás no quiero nada, Si un día lo que pedí se me negó, un hijo que es la bendición del cielo, jamás lo concebiste y fue tu error. Cuando te pusiste por tu hermoso cuerpo, tu ego pudo más que mi dolor. Y todo por tu maldita belleza, a ver cuanto te dura el corazón. Cuando te vayas, cierra bien la puerta, no quiero que me roben mi colchón. Música Música Cuando te vayas, cierra bien la puerta. Música Yo quiero que me roben mi colchón. Y todo por tu maldita belleza, a ver cuanto te dura el corazón. Cuando te vayas, cierra bien la puerta, no quiero que me roben mi colchón. Música Para que quieres volver, si lo nuestro terminó. Música Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca mas volver contigo. Música Para que quieres volver, cuando todo has destruido, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Música Y hoy quieres volver conmigo, no quiero volverte a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, para que quieres volver. Música Cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y lo echaste al olvido. Música Música No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero. Música Cuando mucho me has herido, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y lo echaste al olvido. Música Tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti confié, mis alegrías. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste. Música Con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Música Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder. Música Pero solo me resta decirte adiós, si, adiós y buena suerte. Música Que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Música Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste. Música Con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Música Si pensaste que me iba a morir, si pensaste que me iba a morir, Música Cuando tú me dejaste sin ti, si creíste que yo iba a rogarte, para que te quedaras, equivocada estabas. Música Si pensaste que no iba a vivir, sin tus besos, tu amor y tu pasión, no te niego que perdí la calma, pensando en los momentos que no iban a volver. Música Ya no me duele tu amor, ya no me duele tu amor, ya no me duele tu amor, que no recuerdo tus besos, ni la forma en que me amabas. Música Un día no me duele tu amor, tu amor que duele el pasado, si un día te tuve en mi alma, para mi estas olvidada. Música Música Si pensaste que no iba a encontrar, alguien que me ayudara a olvidar, las tristezas, los malos momentos, que yo viví contigo, que nunca volverán. Música Ya no me duele tu amor, ya no me duele tu amor, ya no me duele tu amor, ya no recuerdo tus besos, ni la forma en que me amabas. Música Ya no me duele tu amor, ya no me duele tu amor, tu amor que duele el pasado, si un día te tuve en mi alma, para mi estas olvidada. Música